La selección colombia de Rupi 15 afina todos sus movimientos de cara al inicio del campeonato suramericano en apartado. Comandados por el capital Sebastián Mejía, los tucanes alistan la táctica para enfrentar a Ecuador. Somos muy bien, estamos entrenando de una gran manera, con una gran actitud y haciendo trabajos tanto para mejorar técnicamente como para unir más al grupo. El terreno de juego del estadio Santiago Rambay de Apartadó y las altas temperaturas que se registran en ese municipio de Lurabá Antioqueño serán aspectos claves para los compromisos del suramericano. Me pareció tratable, trabajable, aunque un poco hostil el clima en el calor y la humedad, pero para eso vinimos con tantos días de anterioridad para estar mejor preparados. El debut de los tucanes será este domingo a las 4 de la tarde frente a Ecuador. Este compromiso será transmitido en directo por Telemedellín, el canal oficial de rugby en Colombia.